¿Cómo saber si lo que siento es real? ¿Cuándo estás tú? Mi corazón late ¿Cómo saber si estoy enamorado de ti? No me puedo controlar Nervioso me pongo cuando estás tú La cara se me pone toda roja y lo sé Me miras tú, yo me doy cuenta lo hermosa que eres Sé que yo nunca seré para ti Piensas que es una broma y no lo es Te quiero decir lo siguiente ¿Cómo saber si lo que siento es real? ¿Cuándo estás tú? Mi corazón late ¿Cómo saber si estoy enamorado de ti? No me puedo controlar Estos instantes toman la mano No te quiero soltar No me puedo controlar Estoy loco Pero de ti ¿Cómo saber si lo que siento es real? Gracias por ver el video.